Hola, hola, muchas gracias por su pedido. En dos o tres semanas le llegará su video con la rutina de ejercicios trasero perfecto. Sí, muy bien. Hola, ¿cómo están las llamadas? Yo atiendo pedidos, tú te encargas del soporte. De esa chatarra que le venden a los compradores compulsivos. ¿Me habrá visto llegar tarde? Te aseguro que no te vi llegar a la hora, tú. Bombillas que brillan, ¿cómo puedo iluminar su día? Comienza por decirme por qué no encienden las luces de mi árbol de Navidad. ¿A quién se le ocurre fabricar luces que no alumbran? Yo no las fabrico, solo trato de solucionar su problema. Las luces están bien conectadas. Mire, joven, yo soy ingeniero eléctrico del ejército retirado. Es un honor atenderlo. ¿Las luces están debidamente conectadas a la toma de corriente? Oh, un tomacorrientes. Muchas gracias, Benjamin Franklin. Las tenía conectadas al trasero de mi perro. ¡Quiero hablar con tu supervisor ahora, idiota! ¿Lees las noticias, Drew? A veces. ¿Ves los informes de Wall Street? Ocasionalmente. No estoy tan segura, porque si lo hicieras, sabrías que hay una crisis financiera en el país. Estamos al borde de una gran depresión económica. Es tan grave que solo una de cada doce personas tiene un empleo bien pagado. ¿Bien pagado? Yo... Yo diría que los que tienen la suerte de tener trabajo, todos deberían agradecerlo de rodillas. Yo... ¿Te arrodillas, Drew? Yo trato de hacer... No te veo arrodillado. Tienes un... Oh, rendimiento de 49% de llamadas. Eso no es arrodillarse. Yo trataré de arrodillarme más. Pues sí que lo harás, Drew. Durante las ocho horas de tu turno, te arrodillarás y harás todo el trabajo que te asigné. Piensa en... Oh. Piensa en una jirafa. Oh, oh. ¿Cómo corre por la pradera africana? Oh, oh. Ahí encontró un rico arbusto. Mira, se lo está comiendo. ¡Aaah! Pero no son hojas lo que come, Drew. Es tu trasero. ¡Oh! Anda a trabajar. Ponte esos audífonos y empieza a cuidar tu empleo ya. ¡Ah! Ponte esos audífonos y empieza a cuidar tu empleo ya. ¿De dónde sacaste esto? Está en toda la internet. Esa no soy yo. Oh. ¿Qué no eres tú? Es mi cara, pero no es mi cuerpo. Nunca nos dijiste que tenías una hermana gemela. Cállate, Hugo. Me callo. Todo esto lo están investigando en recursos humanos. ¿Recursos humanos? No tengo tiempo para esto. Tengo que atender un vuelo. Tú no vas a ninguna parte. Estás castigada hasta que la investigación termine. Ebony, es mi trabajo. Nicky, me ordenaron suspenderte indefinidamente y sin paga. Ahora, por favor, dame tus alas. Se las cortaron. Gracias. Es obvio que esto no te interesa. Amoriquito. Al menos yo tengo alas. Cada vez más siento que estoy en prisión. Pero en la cárcel no te dejan salir a caminar. Es una metáfora. Será una analogía. Más bien que odio mi trabajo. Mucha gente odia su trabajo, viejo. Y a mi compañero de cuarto. Como todo compañero de cuarto. ¿Tú crees que ayuda que repitas todo lo que digo como un eco? Eco. Lo digo para reafirmar. Trato de que disfrutes la vida, viejo. Relájate. La vida. Esto no es vida. Vivo en un apartamento de una habitación con un cavernícola. No pasé la prueba para ejercer como abogado. Y por eso tengo que trabajar en el centro de llamadas donde Kathy me quiere meter una jirafa por el trasero. Diablos. Sí que es una prisión. Tú te lo tomas en broma, pero la lucha por los derechos civiles no es un juego duro. Ya tenemos un presidente negro. ¿Qué más quieres? Giro mi mula y mi tierra. ¿Qué te parece? ¡Dios mío! ¿Qué haces? ¡Loco! ¡Dios mío! ¡Ey! ¡Oye! ¿Cuál es su problema? Eso creo. ¿Qué fiablos fue eso? ¿Lo vieron? Sí, hasta se sacó el pene. ¿Por qué no hicieron algo? Fue demasiado rápido. Hola. Envían un oficial. Me acaban de, no sé, montarme. Oye, no pienso quedarme por aquí, amigo. A los afroamericanos no nos va muy bien en la escena de un crimen. Me largo. Nate, no exageres. No lo estoy. Me largo. Sí, sí. Su cara era oscura. Pero, ¡máscara! Tenía una máscara. No era su cara. Explícate mejor. ¿Alguien reportó un pervertido? Así es, oficial. Fui yo. ¿Este es el cara oscura que la molestó? No, no. Huyó. Ponga sus manos sobre el auto, señor. Yo no hice nada, señor. ¿O quieres que te electrocute? ¡Qué racismo, viejo! Él no hizo nada oficial. ¿Quién es usted? Me llamo... ¡Fantástico! Soy el oficial a usted que le importa. ¿Qué hacen aquí? Son testigos. Oh, ¿vieron lo que pasó? Sí, estábamos aquí. ¿Y mientras el pervertido en serie hacía de las suyas, usted siguió ahí parado? Todo fue muy rápido. Muy bien, bombón. Empecemos por la descripción física del agresor. Yo no pude verle la cara. No pudo. ¿Acaso olvidó sus lentes de contacto? No, no. Yo no uso lentes de contacto. Claro, porque le irritan los ojos. No, no los necesito. No. Quédese quieto, señor. No hemos terminado. ¿Cuántos dedos tengo levantados? Uno. Uno y tres y medios. Es decir, dos y medio. Me temo que sí necesitas lentes. No sabía que se contaban medios dedos. Tampoco sabía que para atrapar al criminal necesitamos su descripción. Oigan, oficiales. Se trata de mí. Señorita, ¿pudo fijarse en algún detalle del ciudadano que trató de montarla? Así es. Como dije, tenía la cara oscura. Máscara, demonios. Ey, cierre la boca. Era una máscara. ¿Quieres una descarga? Lárgate de aquí. Gracias, oficial. ¿Saben qué? Hemos terminado. Si quiere hacer una denuncia, llena esta planilla y envíela a esta dirección. Vamos, eso es todo. ¿Sólo una planilla de correo? Afirmativo. Mucho mejor que simplemente quedarse ahí parado. ¿Es todo? Espero que tenga un buen día, señorita. ¿Listo, novato? Me despidieron por posar desnuda y me trató de montar un loco. Lo normal, ¿cierto? ¿Posar desnuda? Por si fuera poco, llegaré tarde a clases. ¿Clases para posar o...? Sabes, olvídalo. También olvida esto. ¿De veras? Podría llenarlo por ti y luego llamarte o... Dejémoslo así. Ha sido un muy mal día, ¿cierto? Cierto. Evan Polus. Academia de Superestrellas. Hola, Evan, soy Sara. Lo conseguí. Entré allí y acabé con él. Nos vemos pronto. O mejor dicho, ¿me verás pronto? Evan, está listo el guión. Acabo de presentar la audición para esa película de boxeo. Me quieren, usé tus técnicas y acabé con ellos. ¡Eres un genio! ¡Voy a arrasar con todos! ¡Woo! Le habla Darren Youish, de Producciones Yolan. Acabo de contratar dos personas de su agencia. Oiga, en mi vida había visto talentos como esos. Realmente insólito. ¿Saben? Si me tomara una cerveza por cada uno de estos mensajes... Este salón estaría inundado con la espuma de la ebriedad. Todos los que están aquí sueñan mucho con intoxicarse con el estrellato. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo hicieron estas personas? Bueno, amigos, es fácil. Deben hacer exactamente todo lo que yo les diga. Si se pasan de listos y actúan por su cuenta, está bien, pero, por favor. Les pido que no vengan llorando después de que se los traguen y los escupan a un callejón lleno de orina. Soy el único en esta ciudad que puede llevarlos hasta la cima, hasta el tope. Tan pronto se den cuenta de lo afortunados que son, al tenerme como tutor, empezarán una carrera que se elevará como un cohete al espacio. Así que, que se preparen en la NASA. Estamos por descubrir nuevas estrellas. El vestidito de esa chica me estaba enloqueciendo. Si yo fuera tú, iría por ese trasero, pero ya. Eso sí es un consejo, amigo, como siempre. Perdió el trabajo y anda sin rumbo. Ambos podemos pilotear ese avión, Drew. Llevémosla a volar por todo lo alto, amigo, ¿me entiendes? No entiendo nada. Quien les habla es el copiloto del avión y estamos listos para despegar. Se espera un vuelo con sacudidas y mucha turbulencia. Algo así. Estás enfermo. ¿Cómo no le pediste su número? ¿Para qué? Sé dónde encontrarla. ¿Por qué me abandonaste tan pronto, Michael? Eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo. Eres mi mejor amigo, Michael. ¡Demonios! Pero, ¿qué? ¿Quién es Michael? Aparentemente murió de sobredosis. Era tu mejor amigo. No. Es de un monólogo. ¿Yo? ¿Qué quieres? ¿Quién es ese en el espejo? ¿Qué? El hombre en el espejo eres tú, Drew. Ahora que Michael murió, él es tu mejor amigo. Siempre está allí. Y a veces, es todo lo que tienes. Ah. Gracias por eso, Hansel. ¿Podrías cerrar la puerta al salir? ¿Qué? Le hablo al hombre en el espejo. Quiero que sea un hombre mejor. No, creo que no estás entendiendo, Hugo. Quiero algo diferente. Algo extraño. ¿De qué te ríes? No, no me reí. ¡Abre la puerta! Está bien. Adelante. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, imbécil! ¡Ay, Dios mío! ¡Suéltame! ¿Te gusta? ¡Ay, yo! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡No puedo sostenerte el día entero, mujer! ¡Ay, déjame, maldita! ¡No, no, 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 no! ¡Deténganse! ¿Qué crees que haces? ¡Por Dios! ¿Tú? ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No, cariño, no lo pierdas. ¡Concéntrate en el momento, Niki! ¡Concéntrate! ¡Úsalo! Todavía lo tengo. Sí. ¡Soltaré a la bestia! Esto es, perra. Acaba con ellos. ¡Acaba con ellos, perro! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡La estaba calentando, idiota! ¡La clase de novatos está por allá! ¡Jamás serás una estrella! ¡Perro mamón! ¡Enalls! ¡No! ¡No! ¡Concéntrate en ese Dennis! ¡Inveja la bestia! ¡Bienvenidos a la mundialmente famosa Academia de Estrellas! Y ahora vamos, vamos a repartir los números Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Esta noche serán despojados hasta el último de sus huesos Según algunos estudios hay personas que prefieren morir antes que hablar frente a... La audiencia Así que ustedes son valientes ¡Qué se dice hermanitos! ¿Qué sucede aquí? Así se dice hola en italiano ¡Qué se dicecito! ¡Muévete! ¡Eso es llegas tarde en italiano! ¡Siéntate! ¡Por favor! ¿Qué? Como les decía Se pararán aquí para actuar el monólogo que escogieron para demostrar cuán grandes Cuán profundos, cuán amplios, cuán intensos son sus talentos como actores ¿O...? No El grandioso Evan Polus me ha confiado la tarea de determinar quién entra a su clase y quién queda fuera del camino de las estrellas Si tu grupo lo consigue, conseguirá entrar a las clases con Evan y tendrá la oportunidad de ser una brillante estrella de Hollywood ¿Les gusta trabajar entre ocho y diez horas al día? Sin tener nada, sin ser nadie O comer pulpo tres veces al día, como yo El pulpo se me sale por las orejas Mis malditos zapatos son rusos y el pie se me sale por debajo No soy un criminal, ¿saben? Soy Tony Montana, un preso político cubano que quiere que se le respeten sus derechos ¡Imbécil! Buen trabajo, Rowey Eso estuvo fatal Como pueden ver, una estrella no se hace de la noche a la mañana Es una evolución Incluso Brad Pitt era un patético, mediocre Pero se convirtió en estrella Brad Pitt no vino aquí ¿Cómo puede saberlo? Amigo de Italia ¿Cuál es su nombre? Rubicio Uccellini Y tengo mucho más que un nombre Precioso Que empiece la evolución Max me llama y me dice ¿Qué se dice, hermanito? Me han descubierto Quédate en el celular Sale de su garaje y me dice ¡Oh! Ellos me tienen acorralado por todos lados Hermano, tengo dinero a montones Lo enterré en el jardín Esa noche Fui allí A excavar montones de dinero Con una linterna Fin ¡Uccellini! ¡Ja, ja, ja! Buen trabajo, Rubicio Una pregunta La tarea era sacar un monólogo de una película, ¿verdad? Así es Pero eso fue de un documental ¿Quién diablos te crees? Es un monólogo sacado de una gran película Los vaqueros de la cocaína Es un documental Con entrevistas en vivo Así que no habían actores Eran personas reales ¡John Wayne era un vaquero! ¡John Wayne era un vaquero de verdad! Si no te gustan las películas realistas Tampoco te gustarán otras cositas que tengo aquí para ti ¡Corten! A ver qué nos tienes, Shakespeare El director dijo corten Les digo que el autocontrol Es un aspecto importante de este negocio A veces es bueno dar un empujón Otras veces es obligatorio dar un empujón Dime, Chance ¿John Wayne fumaba cocaína? Estoy aquí, Chance Y no John Wayne no era vaquero de la cocaína ¿Mi monólogo puede ser de John Wayne? ¿Trajiste un monólogo de John Wayne? Mi monólogo se titula Ruby 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 ¿Y quién es Ruby? Ruby Es un italiano que está en mi clase de actuación Él se cree grandote y machote Pero si Ruby no tuviera la mitad del tamaño del mío No le haría falta demostrar cuán macho es ¿Qué se dice, pendejochi? ¡Devuélveme a mi familia, maldito cabrón! Una vez que yo Yo, yo, yo Tuve que atar en una obra Y yo Me tragué la armónica Me tuvieron que hacer la maniobra de Hemlock ¿Por qué me abandonaste y me dejaste solo? Eres mi mejor amigo, Michael Fin ¿Quién sigue? ¿Qué tal tú? Las lágrimas fluyeron de mis ojos cansados Entonces él vino Y él me besó Con un Anillo en el dedo Y una promesa en el corazón Y una promesa en el corazón Ahora me siento Realmente amada ¡Ay de mí! Yo finalmente me siento amada Fin ¡Brillante! Las cuerdas de mi corazón han sido tocadas Siento como si me hubieran seducido y dejado a un lado caliente y húmedo Muy bien, es hora que conozcan a sus compañeros de número Ensayarán con ellos toda la semana ¿Qué se dice, hermanitos? Parece que este puede ser un grupo ganador ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Porque yo estoy en él, Campanita El pulpo La zorra Otoni Montana Bien, bienvenido Estamos decidiendo dónde reunirnos a practicar la escena ¿Vive cerca? Tienes una casa, ¿no es así? Ah, sí, pero... Genial, iremos para allá entonces No, no es el mejor lugar donde... Oye, iremos a tu casa El idiota, la mariposa y yo te veremos allí ¡Uchelidi se va! Hizo que el oso tocara mi pene Oh, Dios mío, estuviste maravillosa, nena Tus rubis estaban celestiales Y tu boca era como palpitando de furia A mí también me gustó lo que hice Mi cabello estaba tan sedoso Ay, Dios mío Oye, Niki Oye Hola Oye, para que lo sepas Acosar es un crimen Qué grosera Solo digo ¿Ahora estudias aquí, Drew? Sí Bueno, yo... Muy bien Mami, mami, ayuda Soy un patético y tétrico acosador Yo puedo reservar el comedor De mi centro comunitario Tendremos privacidad para ensayar Es una idea grandiosa, Ruth ¿Será posible que después de haber ensayado Le demos una función privada a tus vecinos? Oh, espera que te vean los más viejos Van a querer apachurrarte los siete días de la semana Te deseo desde hace tiempo Pero creo que esto no está bien No lo pienses demasiado Solo disfruta el hecho de que estarás con el hombre más apuesto de tu vida Uchelini Uchelini Sí Ven aquí ¡Me traicionaron! ¿Lulu? Trabajo como esclava todo el día ¿Y ustedes se meten en mi oficina para hacer boom-boom? ¿Qué... qué dices? Solo estábamos hablando No ocurrió nada, Lulú Cierra la boca, Lele ¡Lulu, Lulú, ya! ¡Basta, basta ya! Esto... esto ya lo hablamos Un tipo tan apuesto como yo no puede ser monógamo por siempre A veces necesito algo de variedad, ¿sabes? Algo... algo diferente ¿Diferente? Sí ¿Y qué tiene de diferente mi hermana gemela? ¡Eres un idiota! ¡Oye, basta! ¡Ya, ya! Está bien, escucha, oye, oye Ya basta ¿Entonces no más sexo oral? Metiste tu gusanito a nadar en la piscina equivocada Así que no más sexo oral Oye, oye, está bien, está bien Ya, ya, escucha Oye, mejor me voy a casa y hablamos esto cuando llegues Tú ya no tienes una casa, celebridad Acabas de ser desalojado ¡Ay, buenos días! Pasa, toma asiento Lulú, deja que hable contigo, por favor ¿Quién sabes algo? Tú eres quien se lo pierde ¡Utcholini! Hacerme esto a mí Ella me suplicará que regrese de rodillas como al hijo pródigo Creo que te refieres a lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo Que por cierto, no tiene nada que ver con gemelas asiáticas de rodillas O cretinos vestidos de etiqueta con relojes lujosos Oye, anciano, piérdete No necesito tus lecciones del siglo pasado, ¿está claro? El hijo pródigo era ignorante y arrogante Tenía todo lo necesario para triunfar Pero primero tuvo que regresar a casa A la sabiduría y orientación de su padre Tú tienes el rugido del león Pero de un león atrapado en un hoyo oscuro Que necesita calor El calor suficiente para salir de la guarida Y empezar a cazar su presa Tiene todo lo que necesitamos Codicia, pasión, ira y celos Voto por esa No pienso hacer una escena de triunfos robados Parece una película para brujas Y Rubicio Ucholini no es una bruja Voto porque hagamos una escena de El Padrino De hecho yo no he visto El Padrino Porque eres un idiota Oye, qué argumento Eh, aquí está Otelo Claro que estoy aquí Es mi casa Y es muy bonita Muy bien, escuchen amigos ¿Por qué no hacemos una escena de cuenta conmigo? ¿Saben? Son cuatro personajes y somos cuatro Vaya, es un comienzo Aplausos para Rowey Son niños de ocho años No haré el papel de un niño Oh, no creo que tengas que actuarlo Oh, vete ¿Eran amigos de Michael? No, Hansel Era parte de un monólogo Son actores Tomo clases de actuación 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 Hola, mucho gusto. Soy Roy. Estoy seguro que sí. Y esa es mi pipa. Vaya disculpa, yo no... Gracias. No quiero que te vayas, papá. ¿Y eso saldrá en televisión? Están actuando para nosotros. ¿Estás interrumpiendo? Pues no me gusta. Quiero que me devuelvan el dinero. Oye, te extrañaré demasiado, querido. Te quiero, papá. ¿Por qué esa chica le dice papá a ese niño? ¿Es una de esas cosas obscenas para adultos? Es una obra teatral. ¡Viejo ruidoso! Oh, ¿como una cena teatral? Como una cena teatral, Lenny. No, que quiero ordenar un filete asado. ¡Es el colmo! ¡Es el colmo! ¡El colmo! ¡Se acabó! ¡Terminará con esto! No es mi culpa que nadie quiera contratar perdedores. Dile eso a ellos. Escúchame bien, pedazo de idiota. No eres quien para decirme lo que debo hacer. Mejor no hables y sigue agitando tus caderas. ¿Dónde diablos está Chance? Hola, Drew. Oh, hola, Hannah. ¿Cómo le está yendo a tu grupo? Eh, no tengo palabras para describirlo. ¡Hola, Drew! ¡Hey! ¡Hola, Nikki! Ah, Nikki, ella es Hannah. Hannah, Nikki. Hola, Nikki. Gusto en conocerte. Hannah es una compañera de clase. Ah, bien. Bueno, nos vemos allí. Sí. Que tenga suerte. Gracias. Ella no parece muy afortunada. Pobre. Ella también es muy buena. Bueno, no es una estrella. Breve te darás cuenta. Sí. ¿En qué se diferencia la clase de Eva? Ay, debo irme. ¡Suelta a la bestia! Oh, ya entendí. ¿Dónde diablos está Chance? ¡Abra paso, idiota! Por favor, querido. Piénsalo mejor. No, no puedo soportar la idea de que ya no estés aquí, junto conmigo. Lo siento. Es mi deber, cariño. Este vaquero no retrocederá ante nada ni nadie. No quiero que te vayas, papá. Escúchame bien. Sobre todo tú, hijo. Mientras ya uno esté, tú serás el hombre de la casa. Quiero que alimentes a los pollos y ordenes las vacas. ¿Me oyes? Y no permitas que a tu madre y a tu hermana las toque otro vaquero, hijo. Te quiero, papá. ¡Yepi, calle! ¡Acción! ¡Hey! Preguntaré una vez más. ¿Quién ensució el comedor? Señor, no fui yo, señor. Yo ni siquiera cené anoche. Entonces puede retirarse. ¡Fuera de mi vista! Tampoco yo, señor. Juré servir a mi país y decir la verdad. Por eso no puedo decir mentiras. En el ejército no se admiten homosexuales. ¿Qué? Señor, pero esa ley ya fue modificada. ¡Regresa al cuartel! ¿Y tú, soldado? ¿Sabes algo? Poco me importa lo que tengas que decirme. Me dan ganas de olvidar las reglas del entrenamiento y darte el castigo que te mereces. ¿En serio? ¿Esas eran las líneas? ¡Calla, soldado! Eres una vil excusa de ser humano. Ah, pero... ¡Fin! ¡Grupos dos y tres! ¡Todos han avanzado a la clase de Evan! ¡Sí! ¡Oye, Drew! ¡Volcemos! ¡Un challenge! ¡Idiota! Mañana las dos en punto. Todos juntos vamos de compras. Ah, yo trabajo mañana. ¿Estás seguro, Drew? Lo estoy. No importa. Yo me encargo de sus compras. ¡Ay! ¿Cuánto lo quieres? ¡Quítate! ¡Uchalini! Bueno, está bien. Les diré. Adrián no podrá venir. Entonces vayamos adentro. La verdad es que no quiero esperar a Rubicio. Debemos esperarlo. Eso fue lo que acordamos. ¡Qué se dice! ¿Cómo están, chicas? ¿Les gustaría un trío con este galán? Hola, Rubicio. ¿Qué tal? ¿Te ves muy bien hoy? Muchas gracias, Hannah. Tú no estás nada mal, mujer. Gracias. Muy bien. Pues vamos de compras. De acuerdo. Un momento, un momento. No pienso darle dinero a esas ratas. ¿Ratas? ¡Ey! ¿Cómo negarle algo a esas niñas? Son preciosas. Se ponen en la entrada de la tienda a presionar con tácticas de venta forzada. ¿Cuál táctica? Son solo niñas vendiendo sus galletas. Hola. ¿Compran galletas para obras de caridad? ¿Qué se dice, niñita? Nos encantaría, pero nuestro amigo acá tiene orden restrictiva de acercarse a los niños. ¿Qué? No, 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 no. Eso es mentira. Pero diles que no es cierto. Sí, es cierto. Lo lamento. Eso no es verdad. ¿Por qué diablos haces eso? ¿Qué te sucede? Cierra la boca. Acabo de ahorrarte siete dólares. No te diablos. Está... ¡Chance! ¡Chance! Este lugar es una basura. No seas tan mal educado. Debes aprender a ser más amable. ¿Van a ordenar? Sí, sí. Para mí una hamburguesa con tocino, sin lechuga. ¿Desea una ensalada o una orden de papas fritas? Ah, tomaré la ensalada. Muy bien. ¿Y usted? Bien, ah, tomaré una hamburguesa de pavo y ensalada César, por favor. Genial. Se nos terminó el refresco de uva. ¿Le gustaría uno de cola? Sí, claro. Muy bien. Refresco de uva. Calma. Quizás te confundió con otro cliente. ¿Calma? El día que el color de mi piel no dicte las presunciones falaces de gente ignorante, ese día me calmaré, hermano. Hablas como un activista de derechos raciales. Ah, ¿tienes algo en contra de la igualdad, Drew? Todo eso por un refresco de uva. ¿Hasta cuándo tendré que perseguirte para que cumplas con el horario acortado? Ya es tarde. Bueno, pero se me olvidó. ¿Y qué esperas? ¿Que suma flotando al lomo del caballo? Mueve tu trasero de avestruz y sal al callejón lleno de orina. ¡Ahora! Si choco contra algo, te mato. No me interesa cuánto tardará esto. Es tu culpa por haber llegado tarde. ¿Estás listo? Espera, entraré en calor. Sí. Sí. Así. Ya está bien. Eso funciona. Apaga eso. Terminamos. ¿Por qué compramos aquí? Porque soy un estudiante de actuación. No tengo mucho dinero. No eres un actor. Eres un idiota. De acuerdo, soy un idiota. Detente, pervertido. Manos arriba. No hice nada. Sosténlo, novato. De acuerdo. Lo tengo. No, no, no. Por favor. Ven acá. Tú cállate, pedófilo. Literalmente no hice nada. Díganselo. No hice nada. Por favor. Por favor. Contra la motocicleta. Vamos. Una mentira más y prometo que te daré una descarga. No estoy mintiendo. Acuéstalo en el suelo. De acuerdo. Te la das de gracioso, ¿no? Que te crees gracioso. No, no, no. Que tú te la das de gracioso, ¿verdad? No, no, no. Claro que sí. Toma. Toma esto. Por favor, señor. Toma esto y esto. ¿Crees que es muy gracioso, verdad? Por favor. Escúchame. Toma esto. Toma esto y esto. Ya basta. Ya basta. Tranquilo. Hamburguesa con tocino y ensalada. Muchísimas gracias a comer. Pollo frito, cerdo asado y papas fritas. Pollo frito, ordena ensalada. Oh, disculpe. Pensé que era pollo frito. Ensalada. No tenemos ensalada de papas. ¿Ya ves a lo que me refiero? Esto es indignante. ¿Sabes? Cómete tú el pollo frito. Señor, no sabía que los medios dedos se contaban. ¿Tampoco sabías que actuar como un pedófilo va en contra de la ley? Pero, señor, yo ni siquiera... No, yo no. Pero ahora lo sabes, María. Si te llego a descubrir, así sea mirando en dirección a un niño, te daré una descarga sin preguntar. ¿Lo tienes claro, María? ¿María? ¿Está claro? Sí, señor. Bien, ahora aléjate de mi vista y desaparece de aquí. Dios mío, Dios mío. ¿Qué demonios fue eso? Bien hecho, novato. Lo hiciste chillar como una perra en celo. Hey, hola. Hanna, hola. Yo traje esto para ti. Una azul y otra púrpura. Pensé que te quedarían bien. Pero yo espero que te agraden. Oh, vaya. Gracias. No tenías por qué hacerlo. No es molestia. Vaya. Me encanta. Sí, por favor, ¿podrías? Claro, claro. Ya está. Gracias. ¿Y cómo fue que...? Oh, mi tía tiene una granja ecuestre y un día estaba practicando. Mi caballo se asustó con el ruido del tractor de mi tío y allí ocurrió todo. Vaya. Me caí... Desde entonces perdí la sensación del lado derecho de mi cuerpo. Yo me enojo cuando se me duerme una pierna. No quise decir eso. Disculpa. Lo siento mucho. No importa. Estoy bien. ¿Y qué me cuentas de ti, Drew? Terminé la escuela de derecho el año pasado. ¿Eres abogado? Bueno, no exactamente. Trabajo por salario mínimo en telemercadeo. Hasta que apruebe la licenciatura. ¿Y qué haces en la Academia de Estrellas? Eh... Gracias por llamar a Trasero Perfecto, la rutina de ejercicios para los glúteos. Papi, buen día. ¿Esa máquina hará que mi gran trasero se levante? Sí, y por llamar ahora usted también gana... ¿Pero realmente funciona? Porque solía tener un trasero como Jennifer López. Podría moverlo más rápido que Shakira Borracha. ¿Me entiendes? Los hombres saltaban al verme pasar. En Trasero Perfecto garantizamos resultados con solo 15 minutos de ejercicios. ¡No! ¿Es en serio? Sí, es en serio. Si no le devolvemos su dinero. Pero su esposo saltará de nuevo, se lo aseguro. ¿Y qué te dijo que tengo un esposo? ¿Eh? Déjame decirte algo, jovencito bien hablado. Aquí no se come caviar, ni se bebe merlap. ¿Entiendes? Responde, ¿entiendes? Sí, señora. ¿Y qué obtengo gratis? Cuando llegaron aquí, ninguno de ustedes sabía actuar. Pero les diré algo. Cuando termine con todos ustedes, caminarán sobre una alfombra roja y no en un callejón lleno de orina. Ahora, a mis nuevos estudiantes, les digo, deben hacer exactamente lo que yo les diga y cómo yo se los diga. Bueno, vamos a... vamos a empezar con una actividad divertida. A ver quién me ayuda. Nicky, ven conmigo, sube aquí. Oye, dame eso, idiota. Querida, acabas de regresar de la guerra. Estando en combate, tropezaste con una mina. Hizo explosión y mató a tres de tus compañeros y lograste sobrevivir. Sin embargo, perdiste las dos piernas, ¿de acuerdo? Toma esto. Bien. Eres héroe de guerra, Nicky. Pero tu prometido no soporta verte así. Te dijo que ya no te amas sin tus magníficas piernas y hermosos pies. Estás devastada. Te dejará a Nicky. Así que habla con él. Cuando tú estés lista. ¿Por qué? ¿Por qué, Tommy? Te amo. Y no solo por tu cabello, tus brazos. Te amo por lo que eres. Porque no tengo ambos pies, tobillos, ni rodillas. ¿Estás dejándome? Miren eso. ¿Lo ven? Esto es muy, muy hermoso. Estás muy... Me dejas sin aliento, nena. Nicky, estás dejando todo sin aliento. No te desconcentres, cariño. Conserva el momento. ¡Ay, qué amada! Eres condenadamente bella. Gracias, tú eres hermosa. Hermosa. ¿Pero qué? Rachel. ¿Qué demonios ocurre aquí? Por Dios, no es lo que piensas. No es lo que piensas. Eso es exactamente lo que veo. No es lo que me hagas hacer. No, no, no. ¡Chica, tú eres mi hermana! ¡Cállate! ¡Qué demonios! ¡Cállate! 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 Dile por qué no soportas mirarla. Precioso, mi bella, precioso. ¿Por qué? Dime por qué. Pero qué flojo. No es... No es... Yo... Yo... Yo no te quiera, nena. Pero es que... Yo vivo en la playa. ¿Y eso qué tiene que ver con que quieras dejarme, bastardo egoísta? ¿Qué? ¿Acaso te avergüenza que me vean contigo en la playa? No, no. Yo digo... Por la arena... No tengo fuerzas para empujar tu silla de ruedas por la arena. No podría. Oye, novato. ¿Te parece bien eso? Dime. No lo sé. Solo trato... ¡Pues es una basura! ¡Sanquen a este novato a hacer calentamiento afuera! ¿Qué porquería? ¿Cómo se hace el calentamiento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué demonios? No, amigo, me haces daño. No puedo respirar. ¡Cuéntame! ¡Quítate de encima! ¡Ah! No te estoy dejando por no tener piernas. Te estoy dejando porque te acostaste con mi hermana, maldita perra infiel. Ahora sí. ¿Tú crees que no las vi en el garaje? Yo estaba enamorado de ti. Iba a quitarme mi anillo de pureza y unirme en cuerpo a ti, pero no, me traicionaste. Ay, perra infiel. Eso nunca sucedió. ¡Cierra la boca, Rachel! ¡Me toca hablar a mí! ¡Sáquela vos, desgraciado! ¡Suelta a la bestia! ¡Sala a matar! ¡Aaah! El médico dijo que perdiste ambas piernas, pero olvidó mencionar que también perdiste otra parte de ti, la más importante. Tu corazón. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Fin! ¡Precioso! ¡Precioso! ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta de lo que ocurrió? Yo eliminé su miedo y dejé que la adrenalina soltara la brillante bestia que vive adentro. Eso no puede enseñarse, claro. Están aquí para eso, ya que no van a poder lograrlo sin mí. De verdad, quedé impresionado. Muchachos, denme un instante que quiero decir algo. Rowey, lo de esta noche fue un logro verdadero. Gracias. Brindo porque cerremos la boca y empecemos a beber. ¡Salud, bichos! Esperen, esperen. Antes de brindar con esto, quiero saber, ¿qué harán ustedes cuando sean una estrella? Ah, creo que iré a Milán y abriré mi propia boutique. Me toca a mí, ah, yo... ¿Saben qué haré yo? Estaré en el negocio un tiempo y cuando consiga mi primer éxito, volveré con Lulu. Ella es mi razón de ser. Escuchen esto. Compraré un buen caballo y cabalgaré por las rocosas. ¿Y qué harás tú, Jata? Lo que yo quiero es encontrar un novio que me ame por quien soy. Algún día vas a encontrarlo y ese será el hombre más afortunado del mundo. Te prometo que así será. Ah, por favor, brindemos ya o vomitaremos, idiota. Ah, por favor. Gracias. ¿Qué se dice, mi Niki? ¿No te provoca un trío entre nosotros? Rubicio. Hola, Drew. ¿Qué? Vete al diablo. Bien, te diré lo que ocurrirá ahora, Niki. ¿Qué ocurrirá ahora, Drew? Agarraremos estos tragos y nos iremos a mi casa. ¿Qué te hace creer que me gustas? Oh, no, no quise decir eso. Quizá quiero hacer una escena contigo. Oh, sí. ¿Qué clase de escena sería, Drew? Mira, tú eres tú. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí la regla es no más de 7 centímetros por encima de la rodilla Escucha, no tienes excusa jovencita Sospecho que eres experta midiendo en centímetros ¡Fuera! ¡Ay, cielos! ¡Ah! ¡Ah! Nos vamos, Mirafita Chuchu ¿Querías verme, Kathy? Oye, ¿sabes por qué tenemos un horario, Drew? Supongo que sí No me parece Si lo supieras, llegarías a tiempo al trabajo Igual que todas esas hormiguitas obreras Lo siento, Kathy, no ocurrirá de nuevo Tienes razón No ocurrirá Porque este es mi último aviso A la próxima te quedas en la calle Haciendo malabares para poder pagar la renta ¿Tienes idea de lo que es vender tu cuerpo por dinero, Drew? Te imagino sin pantalones Dentro de un baño sucio en el centro de la ciudad Tendrás mucha suerte si te pagan por una chupada ¿Sabes qué? Renuncio ¿Sabes qué? Denuncio ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me llevo esto! ¡Loco! Si quieres ser una estrella, más te vale atender mis llamadas Oh, pero claro Que estás ocupado Ahora estás haciendo tu estúpida película Es mejor que regreses ahora mismo a las clases O te arrojaré al callejón lleno de orina de una buena vez ¿Puedes respirar? Puedo respirar ¿No? ¿No? ¿Y ahora puedes? Sí, aún puedo No puede ser Me estás mintiendo Eres una perra ¿Te gusta ser mi perra? No ¿Sí? Eso no ¿No te gusta ser mi perra? ¿Y qué tal esto? ¿Te gusta, desgraciado? ¡Te gusta! ¡Toma! ¿Te gusta? ¡Te gusta! ¡Para! ¿Sí? Sí Estoy caliente ¿Estás caliente, mi perra? Estoy listo Estoy listo ¡Ve a soltar la bestia, cabrón! ¡Ey, Drew! ¿Qué? Vete al diario ¡Teme! 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 Ross, debes hacerme el honor. Hacerme el honor de... A pesar de cualquier dificultad, prométemelo. Aunque no tengas esperanzas, prométemelo. No. Júrame que lo cumplirás. Lo prometo. Lo prometo. No renuncies. No renuncies. No lo haré, Jack. No lo haré, Jack. ¿Sí? ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? Todo eso apesta. Premios de la Academia. Los dos apestan a Premios de la Academia. Abran sus sombrillas que va a caer una tormenta de Oscars. ¡Muy bien! ¡Fin sí! Precioso. Muy bien, chicos. Yo debo... darles una noticia. En una semana habrá audiciones. Es una oportunidad sin desperdicio. Se ayudarán a conseguir el triunfo. Y ayúdense, apóyense y prepárense entre todos. Quiero contar con su familia y amigos. Quiero le pongamos todo el corazón. Que fluya toda la adrenalina. Quiero dar lo mejor para ustedes, muchachos. Entonces, necesito que mañana cada quien me traiga 50 dólares para ayudarme a pagar las inscripciones. ¿Bien? Señor, 50 dólares es mucho dinero para mí en este momento. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Acaso escuché bien? ¿Vas a desperdiciar la oportunidad de una carrera millonaria por tan solo 50 dólares? ¿Sabes? ¿Es eso lo que quieres decirnos a todos? ¿Que renuncias? No, señor, no. No quise decir eso. ¿Sabes? Yo he tenido que perder millones. Como actor, he tenido que sufrir cuatro terribles divorcios para dedicarme a ustedes. Me ofrecieron protagonizar a Badeus. Claro, para la gira. Pero lo rechacé por mis alumnos porque los amo. ¿Y qué haces tú? Me das una patada en la cara por 50 miserables dólares. ¿Cómo rose tu personaje? Que acabas de actuarlo aquí. Cuando le prometes al tonto de Jack. Ay, no, te dejaré. No, no, nunca, nunca, jamás te dejaré. No, no. ¿Qué? La perra lo suelta y se hunde en medio del océano. Abuela no dará ningún dinero y mi alcancía tampoco. Diablos, clávate un cuchillo y... Sí. Aparte de nuestra escena y el dinero, ¿hay algo más que debamos preparar? Gracias por hacer una pregunta inteligente. Sí. Deben encontrar su bestia interior y dejarla salir con fuerza. Esta es su oportunidad para entrar a Hollywood con todo. Así que quiero que se preparen y que los dejen a todos verdaderamente boquiabiertos. que todos queden impresionados. Vamos, gente. Liberen a la bestia. Eso, eso es. Es brillante. Eres el rey. Te has ganado el papel principal en las audiciones. Cholini. Ahora eres el rey. Lo dejo a cargo. Evan se larga de aquí. Estoy a cargo. Lo que significa que soy el amo. Nos vemos mañana a las siete. ¿Capichi? ¿No será mejor que decidamos entre todos lo que vayamos a hacer, cabrón? Oye, está decidido. Vendrás aquí a las siete o no irás a las audiciones, sino al callejón lleno de orina. ¿Capichi? Adelante. Adelante. Señor, una preocupación me aqueja en mi seno. Ah. Y a mí me preocupa el hecho de que te estás expresando como un personaje de telenovela del siglo pasado y no por eso yo entro llorando a tu oficina. Esos chicos tienen menos de un mes de entrenamiento. ¿No cree que es muy pronto para exponerlos ante productores y agentes? Por Dios santo, obsérvalos bien. ¿De quiénes estás hablando? ¿Una autista? ¿Una vieja de ochenta años babiándose en mi alfombra? ¿Y unos cuantos degenerados? No son degenerados. Son individuos con esperanzas y sueños como todo el mundo. Por favor, tenemos una con la mitad del cuerpo paralizado. Su nombre es Hannah y es hermosa y con talento. Ok, díselo al director del Señor de los Caballos, parte dos, cuando vea que Hannah no es capaz de agarrar las riendas del caballo con ambas manos. Es decir, ¿crees que eso la va a ayudar en su carrera? ¿Tú crees? Evan. No sé a dónde quieres llegar y francamente, no me importa. Mi escocés está delicioso y pienso disfrutarlo todo. ¿Por qué no te largas ahora de aquí con todo y tu ridículo pañuelo? Sí, me dieron el papel de la reina, el papel principal. Te felicito. Gracias. A mí me toca el caballero en su armadura. Oh, muy bien. Que se diche, mi bella Nikki. Ya que serás la reina, compartirás más parlamentos conmigo. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? Dímelo tú, Julieta. ¿Cuál es el logístico personaje que con quien la reina tendría más conversalizaciones? Esa palabra no existe. El rey. Bien. Y lo prefiero antes que ser un rey ignorante, maleducado y perezoso. Pero por favor, muchachos. No, 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 es perfecto. ¿Por qué no haces como el caballerito que eres y encuentra algo que hacer, hermano? La reina y yo tenemos asuntos que atender. Vamos, Nikki. Uchelini. Desgraciado. Hola. Hola, Hanna. Estuviste fantástico años. Gracias. Nos vemos luego, ¿está bien? ¿Estás bien, Drew? Sí, mejor que nunca. En guardia. Hoy no, Hansel. se ha revelado la identidad de la amante. ¿De dónde sacaste el carnet de Nikki? Seguro lo está buscando. creo que debería ir a devolvérselo. Oh, sí. Ah, a ver mejor ese trasero. Eso. Ahora mírame y di Uchelini. Uchelini. Dios mío, eres muy buena. Oye, nena, sube las piernas a ese sofá. Oh, muy bien. Eso es. Oh, te ves muy bien. Oh, suelta un poco tu bata. ¿Qué es eso? ¿Qué? Suelta tu bata. Sí. Uh, qué buenos hombros. Una vez que yo, yo, yo. Oigan, chicos, chicos. ¡Ey! Silencio. Les habla su director. Oye, ¿no deberíamos esperar a Nikki? Nikki tardará en llegar. En serio, ¿y eso por qué, Rubicio? ¿Qué tal? No lo sé, Nikki. ¿Por qué no me lo dices tú? Pensé que no eras de esas. No puedo más. Me largo. ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Andrew, no es culpa nuestra. Te necesitamos. Sí, estamos juntos en esto. ¿A dónde vas? Está bien. La razón por la que vine fue para acostarme con ella. Pero es una zorra. ¿En cuanto al resto de ustedes? ¿Abuela? ¿Cuántos años tienes? ¿90? ¡Aterricen! ¿Y tú? Apenas puedes completar una oración. Hablar contigo es como hacerlo con un bebé drogado. No le digo no a las drogas. ¿Y ustedes? ¿Un diseñador de modas y un nerd en la industria del cine? ¿Y tú, amiguito? No sé si te enteraste, pero ya hicieron la película Willow. ¿Ah, sí? Llegaste 20 años tarde. Anda a ver si Santa está reclutando asistentes. Podría ser... O un tiranosaurio con tus bracitos. ¿Quién es la perra? ¿Ah? Escúchate, Andrew. ¿Qué? ¡Vete al diablo! Esta academia es una farsa. También nosotros por estar aquí. y sabemos que no eres italiano. Sí, sí lo soy. Soy italiano. ¿Nicky? Ya déjalo. ¿Chicos? ¿Qué diablos les sucede? Esa chica te hizo una jugada sucia, hermano. Otro hombre en una semana, ¿no? Sí. Por eso no me las tomo en serio. Nunca me involucro, viejo. Hola, ¿quieren ordenar una... bebida? No, diablos. Mira quién llegó. Sí. Sí, claro. Quisiera una copa de Cabernet Sauvignon. Muy bien. Por favor, doble. Enseguida. ¿Sabes algo, Ney? Lo peor es que si hubiera sido otro tipo. Ya verás. Pero Rubicio es tan bruto que asco. Escucha, yo lo sabía. Tengo ese don, amigo. ¿Un don? Así es, el don de la intuición. Debimos hacer un aorio entre los tres. Nicky es blanca. ¿Qué me importa? Yo soy negro. Aquí tienen una vodka doble y una copa de coñac con un chorro de jugo selvático y una rebanada de sandía. ¿Cómo? ¿De sandía? ¿Jugo selvático? Entrad. Hola, Hansel. ¿Se encuentra Drew aquí? No en cuerpo presente. ¿Es decir que no está? ¿Sabes cuándo regresará? No lo sé. Y tampoco sé vuestro nombre. Oh, ella es Hannah. Ella es una compañera de clases. Sí. Ah, os tiendo la derecha y me ofrecéis la izquierda. Ah, bien. Perdona, pero no puedo mover el lado derecho de mi cuerpo. ¿Por qué elegiste no mover este lado del cuerpo? No, en realidad no fue mi elección. Una bella muchacha que no es conformista. La magnitud de esta insólita aseveración va mucho más allá de mi comprensión. Por ello vacilo al articular palabras que tengan algún sentido. Espera. He trabajado para ser el mejor actor de la industria, pero yo no puedo cambiar lo que soy. Yo no puedo cambiar la forma en que nací. Creo que debes pensar en positivo, Teddy. Es decir, ¿qué sabes tú si no están escribiendo una película donde el protagonista sea alguien pequeño? ¿Y eso qué tiene que ver? Estoy hablando de enfrentar la discriminación. Bueno, como persona pequeña, ¿no? No, idiota, como homosexual. ¡Demonios! Muy bien. Cuando empecé era todo un manojo de nervios, ¿recuerdas? Pero dejé que me subiera la adrenalina y liberara mi bestia, como nos enseñó Evan. Por Dios, chicos, yo debo irme. Yo no... ¿Qué? Mi ex está allí y no puedo verlo. Ya sé lo que necesitas, Teddy. ¡Ya suéltame! ¡Ah, sí! Pídeme que te suelte, pídeme que te suelte y me tendré así el día entero, perra. ¡Suéltame ahora, imbécil! ¡Mierde! ¡Estoy caliente! ¡Tiego, arriba las manos! Tiene tres segundos para soltar ese niño. ¡Te doy una descarga! ¿Tú otra vez? ¡Ay, cielos! ¡No, no! ¡No, por favor, no! Primero, niñitas exploradoras y ahora niños discapacitados. ¿Qué? ¡No! ¡Eres peor de lo que pensé, pervertido! ¡Teddy, díselos! ¡Todo es un malentendido! ¡Diles! Oficiales, tengo 26 años. Me estaba ayudando a sacar mi animal. ¿Qué? ¡Por Dios santo, niño! No te preocupes, no tienes que sacar ninguna bestia. No soy un... Oye, métete eso por tu negro trasero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Teddy! ¿Estás bien? ¡Aléjese o recibirá una descarga! ¿Usted quién es? Me llamo Hugo. ¿Y qué está haciendo aquí? Yo me estaba tomando mi vainilla latte ligero y de pronto vi a este bestia maltratando a mi Teddy. ¿Usted es el padre del niño? No, él era mi novio. Él alcanzaba lugares que ni te imaginas... ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Tus amigos van a estar en esa audición, ¿cierto? Creo que sí. Tú deberías estar allá, Drew. Voy a preguntarte algo. ¿Qué van a pensar de ti si ni siquiera vas a verlos? ¿Cómo crees que se sentirán? ¿Y qué importa? ¿Algo más? No, gracias. Pero eso está mal, Drew. Si te comprometiste con ellos, debes cumplir con ellos. tus amigos están allí y tú aquí, sentado en un bar. Tienes razón. ¿Nos vamos? Me llevo mi sandía. Pequeño, volveré por ti. Vamos. Prometo encontrar a tus padres, muñequito. ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Y ustedes ni se muevan! ¡Vámonos, novato! ¿Eso fue todo? ¡Soltaré la bestia! ¡Vamos, deprisa! ¡No quiero perder la audición! ¡Váyanse sin mí! No creo que pueda hacerlo. Ya vámonos. A la carga, chicos. Por Dios, Teddy, ¿qué está sucediendo? Cálmate, niño o niña. Déjame en paz ahora. ¿A dónde vas? A una audición. Debo soltar mi bestia. ¡Jesucristo! Ya cállate, Hugo. No te vayas a morir. Chicos, ni siquiera sé cómo se enciende esto. No tengo idea de cómo funciona. Además, he conducido una motocicleta. Señoras y señores, permítanme presentarles el increíble y exclusivo conjunto de estrellas. ¡Con ustedes! ¡La Gran Academia de Estrellas! Hace mucho tiempo, en un país muy, muy lejano, vivía un rey muy egoísta. Soy tan inteligente como apuesto. ¿Acaso existe alguien más grandioso que yo? Su majestad es incomparable, Alteza. No existe rey más grandioso en el mundo. Es por eso que debo tener más esposas. No puede confinarse tanta perfección masculina a apenas tres mujeres. ¡Yo deseo más esposas! Os ruego que no toméis más amantes. No quisiéramos sentirnos un número más, mi amado... idiota. Heidi, mi reina, siempre fuisteis la más callada de la corte. Os sugiero permanecer en silencio o seréis arrojada del castillo a los callejones repletos de orina. ¡Qué frío! ¿Por qué no tienes un auto, Nate? Me tomo muy en serio la conservación del medio ambiente. ¡Ah! Por fin llegamos. Odio estos trastos. Un miembro de la Guardia Real ha venido a contaros de un novedoso hallazgo. Rey Rubicio le concede a este súbdito libertad de hablar libremente a su majestad. Sí, fiel guardia. Pero primero, ¿quién es el rey más apuesto de todo el mundo? Usted, Rey Rubicio. Aunque tales inclinaciones no son las mías, puedo concederos el cumplido. ¿Para qué nos importunas a mí y a mis concubinas? Vuestros soldados han vuelto, Alteza, y os han traído una nueva esposa. ¡Háganlos entrar! Os saludo, Alteza. Hemos vuelto de nuestros viajes y os hemos traído la más hermosa de las mujeres. ¡Ey! ¿No era yo la más hermosa de las mujeres? ¡Silencio! Toma esto, Nicky. ¡Acercadme a la prisionera y dejadme examinarla yo mismo! ¿Y bien? ¿Qué decís? ¿Es tan hermosa como para ser objeto del afecto del rey de reyes? ¿Qué dices? ¿En serio, Rubicio, Han es demasiado para ti? ¿No se merece un idiota como tú? Ya cállate, idiota. Eso no es parte de la escena. ¿Y a quién le importa eso? ¡Soldados! ¡Acercaos y poned a este idiota en la mazmorra! ¡Ha sido muy irrespetuoso! Me desposaré a esta prisionera. La haré mi concubina de amor de inmediato. Traed ahora al sacerdote. ¿Qué se dice, reverendo? Buen día, mi gran rey. Qué hermosa joven usted ha seleccionado, señor. Es un rey con suerte. Es lo que merezco. Proceded con la ceremonia que ardo en ansias de llevar a mi nueva esposa a la cama. Su majestad, tenga misericordia de mí. Amo a otro hombre y es a él a quien deseo como esposo, no a usted. ¡Silencio! Ya eres mía y serás siempre mía. Proceded con la ceremonia ya. ¿Algún presente se opone a este casamiento? ¡Soltadla! ¡Soltad a mi amada esposa, rey despreciable, que he viajado día y noche para batirme en duelo con el fierro rey. Pero ahora que lo tengo ante mí, no veo ningún rey. Usted es todo un cobarde inseguro. no se va a matar. 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 Y dejar vivir. ¡Regocijaos! Venid acá y luchad por vuestro amor. Lucha conmigo por lo que creáis merecer. ¡Utchalini! Hansel. Gracias, amigo. ¿Qué estás haciendo, Drew? Vete al infierno. ¿Practicas jiu-jitsu? Una mezcla de meditación y artes marciales. Ahora relájate. ¡Vive! Y así fue como ocurrió. Hansel derrotó al rey malvado. Terminó la oscuridad. Y el sol salió para todos. ¡Un nuevo día ha llegado! ¡Y fin! ¡Fin! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hugo, mi cielo, gracias por venir. Teddy, fue glorioso. Lo juro, parecías un gran leñador. Así es. Jesucristo estuvo... Te dije que esta clase era lo mejor. No quise hacerte daño, te lo juro. Te perdono. ¿De verdad? Lo que importa es que estás aquí. Sí, así es. Eres todo para mí, realmente quiero... ¡Hey! Tienes tres segundos para echarte al piso o te daré una descarga. Ahora es esto. ¡Nadie se mueva! Otra vez. Ahora explícate. No tengo nada que explicar. ¿Y qué hay de esta señorita? ¡Es mi novia! ¡Imposible, muchacho! ¡Está demasiado buena para ti! ¡Lo juro por Dios! ¡Es mi novia! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Dile! ¿Qué es esto, Lecho? ¿Todos de pie para recibir al honorable juez Martínez? Estos locos fueron acusados por robo de autos. Por suerte, por fin aprobé el examen. ¿Pueden sentarse? Oye, Tron. Dile a ese juez que se vaya al infierno. ¡Cállate! ¡No le digas eso, por favor! Su Excelencia. Para el presente caso 1009, la gente contra la Academia de Estrellas, el acusado se declara inocente. Y estos dos fueron degradados. ¡Cállate! ¡Le lo dije! ¡Todo fue tu culpa! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No nos metiste en este prieto! ¡Te lo dije! ¡Te dije que era mala idea! Boulevard del Sexo, Escena del Burro, toma tres. Y finalmente, Teddy consiguió controlar su ira. Hola. Y es que descubrió su vocación. Muy bien. Creo que está listo. Traigan al talento a escena. Oye, ¿el talento ya está aquí? No, 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 no. ¿Estás listo para mí, muchachote? Pero... Está frío todavía. Llévalo afuera, muéstrale el animal y caliéntalo. Es hora de que tengas un buen calentamiento, perra. Luzes muy bien con esa arma. Y... ¡Acción! Y Rubicio... Bien, digamos que el karma existe. Oye, Carlos. Encontré un rostro nuevo para nuestra compañía. Nicky Moorhead. Búscala. Nicky se convirtió en modelo exclusiva en aerolíneas no vírgenes. ¡Hanna! ¡Qué bien que viniste! Sí, vine a buscarte. Así podemos usar un solo auto. Además, te extrañaba. Gracias, amor. Después de todo, esto es lo que se llama un final feliz. Incluso para Nate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!